Perdido fui a mi Jesús Él vio mi condición En mi alma de la mano su luz Su amor me dio perdón Fue primero en la cruz con fe y la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con un feliz seré En cruz cruel mi salvador Su sangre del amor Por este pobre pecado A quien nací salvo Fue primero en la cruz con fe y la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con el feliz seré Aunque él se fue conmigo El fiel consolador El guía que me llevará Al reino del Señor Fue primero en la cruz con fe y la luz Y mi carga del pecado de ti Fue allí por fe no vi a Jesús Y siempre con el feliz seré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!